Espíritu de reto, de progreso, es bueno que nos contagiemos por todo eso que se da a plan nacional y va a tener mucha repercusión este evento porque lo han preparado pues con esa fe de éxito ya en un plan pues muy espiritual, en el cielo no va a haber ningún frustrado sino gente que precisamente con ese espíritu emprendedor le llevó buenos resultados al Señor y esto va a tener muy buen resultado porque va a ser una convivencia familiar vamos a tener la oportunidad de que a los visitantes en ese espíritu como mencionaban todo lo que se ha aprendido en el plan turístico porque también lleva de fondo ese espíritu entonces todo es lo que Dios nuestro Señor agrada de oír y también de sentir que hay en...